Nunca podré morirme Mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando Me está aguardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Late y sigue latiendo Porque mi tierra vida le da Pero llegará el día En que mi mano lo encontrará Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón